Yo sé que fui yo el que se equivocó Perdóname te juro no fue mi intención Al fin no soy perfecto y cometí un error No dejemos que se muera nuestro lindo amor No dejes que la palabra se la lleve el viento No trates de evitar que este amor siga creciendo Porque tú y yo Somos el uno para el otro No te dejes agobiar de rencor Y es que tú y yo Somos el uno para el otro No dejemos que se muera este amor No, déjate llevar de tu corazón Que es el único que comprende esta situación Al fin no soy perfecto y cometí un error No dejemos que se muera nuestro lindo amor Tú sabes que por ti yo daría todo Te pido con el alma no me dejes solo Tú me has fallado varias veces y yo te he perdonado Entonces dime por qué no quieres seguir a mi lado No dejes que este amor se quede en el pasado Demostrémosle al mundo que seguimos enamorados Porque tú y yo Porque tú y yo Somos el uno para el otro No, no dejemos que se muera este amor No Este es man La máxima potencia Esto va dedicado Para toda esa persona que me sigue Y el mensaje de esta canción es Que de los errores se aprende Y que por un error No debe terminar la relación Adiós Gracias Yo coño